Ya volvimos los que suenan elegantes Ya regresamos perros para cantar como antes con la pinta De placosos, de maleantes, sin reprobar mi historia Y mis ojos es mudante, regresamos con la mirada perdida Con la pluma primero para una vida chida Continuamos, haciendo lo que planeamos Llegamos todos juntos y de cincho opacamos Apagamos y tramplamos, somos Music Mania No queremos ser famosos de la noche a la mañana Yo les pedí en calor que hasta se deshidrataron Ocuparon 20 hojas y todas las arrugaron Se arrugaron y ni pedo, los vamos a planchar Seguimos siendo bien under pero esta vez comercial Y en KJ, super wey, y en colonias de DJ Y en las calles como capo pues me la pela la ley Le cantamos every day, de corte traemos play Con la gente encendida, olvido lo de ayer No lo ocupo, perros mucho menos me preocupo Si levanto la baja junto con todo mi grupo Que más calle que en el centro y más fallas que en San Andrés Tijuana está bombeada al derecho y al revés Más risoña que el derbez, Music Mania es del juez La pandilla mal viajada y puto como la ve Ya volvimos, no es que suenan elegantes Ya regresamos perros para cantar como antes Con la pinta de placosos de maleantes Sin reprobar la historia y ni somos estudiantes Regresamos con la mirada perdida Con la pluma primero para una vida chida Continuamos, haciendo lo que planeamos Llegamos todos juntos y de sitio opacamos Siempre luché por mis sueños y por lo que yo quería Aunque decían que mis sueños era una porquería Que no sobreviviría, que de esto no se vivía Pero yo les dejé claro que querer lo lograría Ya muchas cosas cambiaron, ya muchas cosas dejaron Enseñanzas en la vida pero nunca me doblaron Al contrario me enseñaron a estar conmigo Me educaron y abrir a los amigos que al inicio me abandonaron Siempre estuvieron conmigo los que si son leales Nunca me dieron la espalda a quienes yo llamo carnales Haciéndolo como antes con estilo de maleantes Ya sabes que regresaron los que suenan elegantes Sonando en tu chante, tu estereo y tu esquina Ya regresamos perros que se no quede a vecinas Sabemos un famoso y tampoco pretendo serlo Porque yo canto por gusto y mi gusto es hacerlo Ya volvimos, los que suenan elegantes Ya regresamos perros para cantar como antes con la finca De placosos de maleantes Sin reprobar la historia y ni somos estudiantes Regresamos, con la mirada perdida Con la bruma primero para una vida chida Continuamos, haciendo lo que planeamos Llegamos todos juntos y de sincho pagamos